El Blast Beats El Blast Beats Y el Meñique Bueno, en cuanto al agarre para el Blast Beats Tenemos dos tipos El agarre francés Y el agarre alemán Procederé a enseñarles primero el agarre francés Ya que es el que yo uso En este agarre tenemos que el pulgar está mirando hacia arriba Y el antebrazo le sigue en la misma posición El siguiente agarre es el agarre alemán En el cual tenemos que el pulgar está mirando hacia el costado Y el antebrazo le sigue en la misma posición Bueno, es muy bueno practicar con ambas técnicas Esto te ayuda a desarrollar más aún la técnica Pero siempre va a haber una de las dos Con la que te sientas más cómodo Bueno, y como en todas las técnicas Lo mejor que podemos hacer para practicar Es empezar desde una velocidad baja Esto hará que tus dedos se acostumbren al movimiento Y una vez que ya tengas un poco de comodidad Lo puedes empezar a hacer más rápido Y así sucesivamente, ¿no? Algo que también es muy bueno para practicar Es ejecutar el blast beats A una velocidad en la que te sientas cómodo Y por un tiempo prolongado, ¿no? Bueno, ahora paso a enseñarles dos tipos de blast beats El primero es el traditional blast beats En el que desarrollaremos un toque de semicorchea En las manos de derecha a izquierda Y en los pies se dará un golpe de corcheas Es decir, que nuestros pies irán a la mitad De la velocidad que están llenos de nuestras manos Hay algunos bateristas que optan por hacer esto con un pie Como Derek Roddy o George Collias Y eso está muy bien, no hay ningún problema Pero en este momento, como no tengo un doble pedal Se los estoy mostrando con los dos Y es más fácil para enseñar Bueno, ahora nos vamos por el segundo tipo de blast beats El hammer blast beats En este tipo de blast beats Tenemos que el movimiento de las manos Va al mismo tiempo Ahora todo es en corcheas Las manos y los pies Algo que también se hace Es mantener el movimiento de blast En la mano derecha Y en la mano izquierda Jugar con el hi-harp Y los platillos Ya sea en negras En blancas O también en semicorcheas Aquí hago un ejemplo en blancas Aquí hago un ejemplo en negras O también lo puedes hacer combinado Bueno Ya saben, la mejor manera De obtener mejor la técnica Es seguir practicando Y seguir practicando Y no olvidarse De que la muñeca no se debe mover Y que nuestros dedos Son los que ejecutan la técnica Alguna cosa que también te puedo recomendar Es que hagas este movimiento con la baqueta Cuando no esté cerca de tu tarola O de algún pad O como yo también hacía algunas veces Practicar solo con las manos De esta manera Con la mano izquierda Es un poco fastidioso al principio Lo puedes hacer despacio Y después aumenta la velocidad Bueno, muchas gracias por ver mi video Espero que haya aclarado algunas dudas Para esta técnica Si tienes alguna pregunta O alguna duda No dudes en escribirme Que estaré encantado de responderla Y tal vez hacer un video Hasta la próxima ¡Gracias!